Qué bueno que Convergencia por fin se definió y se animó a apoyar a un personaje perredista, en este caso a Andrés Manuel, porque en otras ocasiones recordamos que no se veía nadie en sus templetes y se veía muy poca gente de su partido, pero qué bueno que ya están apoyando abiertamente Convergencia Aguascalientes a un perredista como lo es Andrés Manuel López Obrador. Nosotros los perredistas esperaremos a que se definan los tiempos porque afortunadamente los dos liderazgos principales en la carrera presidencial de las izquierdas son de nuestro partido.